Aro, 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 quiero saber dónde están los más prendidos de la fiesta, súbame la mano Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, palma, palma Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, palma, palma Saltando, 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 los más prendidos saltando Saltando, 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 los más prendidos saltando Vamos a hacer esto internacional ahora Esta noche yo quiero festa, cuando se acabe que voy a perder Un mundo vaya, vea, oh qué poche, con tres cejas Vamos para...